Las fracturas de cadera son un problema muy serio para nuestros mayores, pero sus consecuencias nos afectan a todos. En Averka Solutions hemos desarrollado un cinturón inteligente que funciona como un airbag pero sin sus inconvenientes, porque hemos sustituido las bolsas de aire por este material, que como ven es ligero y flexible, parecido a la goma eva que utilizan los pequeños en manualidades, pero que se vuelve rígido en caso de impacto. Si les parece, vamos a verlo en acción. Lo que ven aquí es un fémur, concretamente el de una persona anciana. ¿Tienen la misma resistencia mecánica en caso de impacto? Vamos a poner a prueba esta hipótesis. Vamos a utilizar el doble de esa fuerza para ver qué ocurre con nuestra lámina. Veamos qué ocurre ahora con un impacto de alta energía. Veamos qué ocurre en el caso de un golpe absurdamente fuerte. Veamos qué ocurre ahora con un golpe de alta energía. Veamos qué ocurre ahora con un golpe de alta energía. Veamos qué ocurre ahora con un golpe de alta energía.